El mejor camping de verano en América, vive como la subfutbolista de primera división. Simulador Profesional 2017, tu mejor reto. Presenta La jornada número 11 para los Tuzos se juega en la Corregidora, ante un equipo bien dirigido y con un plantel que ofrece variantes a la ofensiva y que genera peligro en el arco rival. Estos son los hombres a seguir del Querétaro. Tiago Volpi, arquero brasileño de 25 años, llegado el año pasado al fútbol mexicano. Para los queretanos es un pilar que mantiene al equipo peleando por los puestos de liguilla. Con un físico importante y una altura que se acerca al 1'90, Volpi se hace sentir en la cancha cuando acomoda su defensa o con un veloz despeje que da inicio a un contragolpe. Tiago es de atajadas impresionantes, reflejos felinos y de carácter suficiente para el arco de los gallos. Luis Miguel Noriega, dos veces campeón del torneo copero. Debutó en el máximo circuito con la Franja del Puebla en 2007. Medio campista de fuerza, presión al rival, pero sobre todo sacrificio. En el equipo gallos ha ganado el puesto de titular indiscutible. Agregar que Noriega también es el goleador del Querétaro hasta el momento. Tres goles que han cubierto la ineficiencia de la ofensiva emplumada. Emanuel Villa, el título encontró en la corregidora su segundo aire, donde se mostró con facultades suficientes para convertirse en el goleador de la institución en primera división con 26 anotaciones. Tiene capacidades dentro del área, un golpeo de balón certero, buen salto al momento de disputar por los aires, fuerza física que le permite jugar como poste y sacrificio por la recuperación del esférico. De espaldas al arco, se acompaña para dar la amplitud al juego. Rápidamente aparece en el área para buscar conectar el balón y romper las redes. Volpi, Noriega y Villa son la columna vertebral del equipo gallo, mismo que buscará aprovechar su localía y sumar de a tres puntos. Cifro 2017, el mejor camping de verano es tu mejor reto. Presentó